Las cámaras de videovigilancia del Estado de México registraron el momento en el que tres sujetos robaron cable de una instalación eléctrica ubicada en San Mateo Atenco. En las imágenes captadas por tres de las 10.000 cámaras que operan en territorio mexiquense, se observa cómo los tres presuntos responsables intentan sacar el cable de cobre tirando de él. Sin embargo, como no consiguen extraerlo para cortarlo, uno de los sujetos ingresa a la instalación subterránea y ubica la ruta del cableado. Luego, en las imágenes se observa que se dirigen a otra instalación ubicada sobre Avenida de las Torres, retiran la rejilla e ingresan para cortar desde ahí los cables. Una vez hecho esto, los tres sujetos regresan al primer punto para, ahora sí, poder jalar los cables de cobre y robarlos. Cuando consiguieron su objetivo, los sujetos intentaron huir. Sin embargo, a través del sistema de monitoreo que opera la entidad para tener mexiquenses mejor protegidos, se alertó a la policía que logró su captura y los consignó a las autoridades.